Buenas noches, ya comenzamos nuestro segmento deportivo en la emisión estelar. La selección femenina cubana de béisbol logró hoy su segunda victoria en el premundial que tiene por sede el estado de La Guaira en Venezuela. El elenco de nuestro país noqueó esta mañana 12 por 2 a su similar de Nicaragua. Las alumnas del mentor camagüeyano Jorge Luis Pimienta conectaron solo 7 imparables pero fueron muy productivas a la ofensiva porque emplearon la velocidad en el corrido de las bases y aprovecharon los 7 errores que cometieron las nicaragüenses. El triunfo personal nuevamente correspondió a la lanzadora granmense Janet Cruz que se han notado las dos victorias de Cuba en el certamen. En la caja de bateo la más destacada fue Catherine Falls de 4-3 con par de triples y 4 carreras impulsadas. Mañana Cuba enfrentará a México a partir de las 2 de la tarde con transmisión en vivo del canal Tele Rebelde. Por cierto, con la victoria de Puerto Rico hoy sobre República Dominicana, automáticamente Cuba ya está clasificada para el mundial de 2023. Según nos informa desde la sede, el enviado especial de la agencia cubana de noticias, el colega José Luis López. Vamos a seguir con el béisbol pues el equipo de Villaclara se mantuvo hoy como el conjunto más ganador del campeonato nacional sub-23 que ya entró en su recta final de la etapa clasificatoria. La tropa villaclareña llegó esta tarde a 9 triunfos al vencer a Mayabeque 4-2 contando con otra buena faena monticular del zurdo Oscar Hernández que arribó a su tercer éxito personal. Por su parte Matanza superó a 100 fuegos 1-0 en un choque que decidió Andris Pérez con fly de sacrificio en el mismo primer inning. Mientras, Pinar del Río le ganó a Artemisa 5-1. Por cierto, los artemiseños cometieron hoy 4 errores y ya van por 30 pifias en el campeonato, por mucho los peores del torneo a la defensa. Las Tunas aventajó a Ciego de Ávila 3-2. Santiago venció a Holguín 1 carrera por 0. Guantánamo y Granma no pudieron jugar por dificultades en la transportación. Por esa misma causa tampoco se enfrentaron Camagüey y Santispíritus y debido a la lluvia suspendieron La Habana y la isla. Cambiando de tema, mañana comenzará en República Dominicana el Campeonato Panamericano Abierto de Pentatron Moderno que se extenderá hasta el próximo 22 de agosto. Cuba estará presente en el certamen con 7 atletas liderados por su capitán Juan Pablo Vázquez junto al olímpico Lester Ders, así como Marcos Antonio Rojas, Sunel Lescano, Delmis Pérez, Diana Leiva y Melisa Garlobo. Según publica HIT, el primer evento será la esgrima individual para ambos sexos en la jornada de mañana. El jueves será el día de la equitación y la natación. En este evento competirán 11 países y el principal objetivo de la delegación cubana es acumular puntos para el ranking centroamericano y del Caribe. Por último, hoy fue abanderada la comitiva cubana que participará en el Campeonato Senior de Atletismo para Norte, Centroamérica y el Caribe que comenzará este viernes 19 de agosto en Gran Bahamas. Y hasta aquí el deporte. Buenas noches.